Casi me muero De una cirra sin casi voy al infierno Por una sobre dos y al dos La muerte está esperando Sé que me está buscando Quizás ya te sea mi último retorno No tendré que aprender a vivir así No tendré que aprender a ser feliz No tendré que aprender a vivir Si mi amigo es de trabril Casi me muero De una cirra sin casi voy al infierno Por una sobre dos y al dos La muerte está esperando Sé que me está buscando Quizás ya te sea mi último retorno Yo tendré que aprender a vivir así No tendré que aprender a ser feliz No tendré que aprender a vivir Si mi amigo es de trabril